bienvenidos si a un nuevo vídeo con malas noticias nuevamente reportando problemas y errores en windows 11 y bueno ya sabemos cómo es esto de las actualizaciones estos errores no son tan graves y es con respecto a la actualización opcional lanzada para windows 11 en la última semana de abril así es que hay que destacar un poco en torno a ello la última actualización opcional es la kb 502 53 05 que está causando problemas algunos usuarios incluyendo aquellos que tienen instalada la solución de antivirus que es casper aquí bueno hay que hablar que se soluciona esta actualización con nuevas animaciones para el botón de la barra de tareas también toda la clase de soluciones que traían los problemas en la actualización acumulativa de abril bueno otro cambio significativo es un nuevo control de alternancia que permite obtener nuevas funciones y actualizaciones antes de antes que los demás ese interruptor activa las actualizaciones de configuración para windows y bueno hablemos ahora acerca de lo que se está reportando porque se está reportando que la actualización se detiene constantemente en un 25% la actualización se completa con éxito después de parar del 0 al 30 y luego del 31 al 100 cuando reinicia la computadora la actualización permanece ahora en un 25% y de ahí no avanza un usuario experimentó que el juego se congela después de instalar la actualización se dieron cuenta del problema cuando jugaban cuando jugaban a un juego denominado metro ya que el juego funcionaba bien la noche anterior a la actualización el problema ocurrió cuando instalaron este update como he dicho la kb 502 53 05 algunos usuarios también informaron que casper y antivirus mostró un mensaje de advertencia sobre posibles limitaciones futuras cuando se ejecute en la impresión de windows 11 ahí estarás viendo la imagen dice puedes haber algunas limitaciones futuras cuando se ejecute esta versión de microsoft en windows 11 también un ingeniero de casper y confirmó que el problema está relacionado con la última actualización de windows 11 y que la empresa está investigando el asunto la advertencia sólo debe aparecer ya una vez otro usuario afirma que la actualización puede haber sido causado por un problema con el firewall lo que sugiere el casper si necesita lanzar una actualización urgente para corregir el conflicto se cree que el problema ha afectado a miles de computadoras ya en todo el mundo y bueno microsoft no tiene conocimiento de estos problemas en la actualización el documento de soporte está desactualizado y no mencionan tales problemas el documento aún destaca uno de los viejos problemas conocidos y relacionados con la copia de archivos grandes en windows 11 en la versión metido h2 el problema hace que la copia en varios gigas de archivos tarde más de lo esperado aún así no afecta a los dispositivos utilizados por consumidores de hogares u oficinas así es que no hay nada está exacta está deshabilitado aún todo ello por parte del blog de microsoft pero ya se sabe que están algunos problemas en la instalación problemas de juego y advertencias de kaspersky para esta actualización opcional así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye i i i